Durante la mañana hemos tenido comunicación con el interior del país desde Tarma y ahora tenemos información desde Casapalca y la zona centro de la provincia de Huarochirí. Nos informa el conductor de radio sensación más conocido en la zona, Philip, como Chicho Alaire, el es Cristian Yurico, Cio Billón. Está en la línea, Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, de verdad, muchas gracias por la oportunidad. Hola, PBO, la radio con fe, Willax, Philip, de verdad, un gusto también estar contigo desde la zona centro de la provincia de Huarochirí, región de Lima, la parte de Casapalca, que pertenece al distrito de Chicla, ubicado en la zona centro de la provincia de Huarochirí. Y bueno, como lo dice Philip Waters, lamentablemente, la COVID y los huaicos en esta ocasión, la gran nevada que ha habido en Casapalca y en Loroya ha generado que se detengan los autos, camiones, ómnibus interprovinciales y se detenga por el momento la carretera central. En estos instantes, la larga cola desde el distrito de Santa Cruz de Cocachacra, Ricardo Palma, Santa Eulalia, Chosique, Chaclacayo, en estos momentos una terrible congestión, ya que no hay pase, porque están haciendo la limpieza de la intensa nevada que se inició el día de ayer por la noche y que ha continuado toda la madrugada. Recién acaba de parar, es lo que nos han manifestado algunos pobladores. También una gran preocupación por el tema de que se ha detenido totalmente el tema del comercio en la zona centro de la provincia de Huarochirí. De verdad, hay personas que se han quedado varadas, se están esperando entre dos a tres horas. Se va a esperar todavía, si es que nuevamente van a reactivar la carretera central. Esperemos que así lo hagan. Desde ya, aprovechando que estamos con Huilax y estamos también con PBO, la Radio Confe, evitemos, por favor, poder viajar a esta zona de la provincia de Huarochirí, que nos conecta al centro del país. También, Cristian, nos informabas antes del enlace sobre el caudal del río Rima. ¿Cuál es la situación? Sí, ha aumentado el caudal del río Rima. Desde la zona de Cupiche, distrito de Ricardo Palma, hemos podido enviarte también algunas fotos, algunas imágenes. Lamentablemente, también ha aumentado el río Santa Eulalia. El río Santa Eulalia y el río Rima se unen en la parte de Julio Cetello, en la parte de alineamiento del distrito de Ricardo Palma con Chocica y Santa Eulalia. Y bueno, esto ha generado que aumente más el caudal del río Rima y que genere mucha preocupación también para las personas que viven en la ribera de los ríos, en los distritos de Chocica, Chaclacayo y el distrito también de Ate. ¿Qué previsiones se han tomado desde los gobiernos locales? Ha habido una reunión en horas de la mañana. El alcalde de Chocica, por decir, Víctor Castillo, ha estado ya teniendo la reunión con Defensa Civil, lo mismo que también el alcalde de Santa Eulalia, Willy Gómez, lo mismo que también el alcalde de Ricardo Palma, Mario Romizonco, en estos momentos justamente el alcalde de Chaclacayo, Manuel Campos, ya viene teniendo también una importante reunión con Defensa Civil. Es importante también que haya la comunicación inmediatamente, si es que se activa alguna quebrada, lo vamos a estar informando y también lo vamos a hacer llegar a través de PBO Radio y también Wilax para estar conectados con más personas en la capital. Muy bien, Cristian, por la información completo, informe desde Radio Sensación y como Filipe mencionaba, conocido a nuestro amigo como Chicho Al aire. Está bien, muy amable, muchas gracias. Que Dios los bendiga, un gusto conectarme con ustedes. Sí, Cristian, gracias. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Wilax Televisión y por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? Pues... No, eso no. Entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. Comprar tu lote. ¡Facilote! Ingresa a terreno.p. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.